Bienvenidos a una emisión más de la Revista de Medicina y Salud Pública. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este cubrimiento especial sobre el COVID-19. Entre los síntomas que presentan algunos pacientes contagiados por el nuevo coronavirus están los problemas gastrointestinales. Para aclarar este tema nos acompaña el Dr. Luis Rivera, quien es especialista en medicina interna y diabetes y además investigador científico de algunas casas farmacéuticas. Bienvenido, doctor. Gracias, igualmente a ti. Gracias a ese público que nos va a leer delitos con su lectura. Bueno, doctor, gracias por aceptar nuevamente esta invitación y quiero comenzar por comentar que en España los profesionales de la salud decidieron declarar, le pidieron al gobierno que declarara esta profesión en riesgo. ¿Cómo, desde su experiencia, cómo ser médico en esta crisis? Fíjate que nosotros, pues, como ya tú lo mencionaste, el coronavirus puede ser un virus letal, el cual pues ataca todos los órganos de nuestro sistema, ¿verdad? Entre ellos, pues, está el sistema respiratorio, los pulmones, los riñones, el corazón, el sistema gastrointestinal. Y ahora, pues, se ha escrito de que puede causar problemas de cuadro, puede causar problemas de trombosis a nivel de las venas, ¿verdad? Inclusive puede causar microinfartos a nivel cerebral. Pues nosotros, los médicos, cuando estamos comprometidos con la salud del pueblo, pues, estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias para cuidarnos y cuidar nuestra persona, ¿verdad? Hemos establecido unos protocolos, los cuales el protocolo, pues, está avalado por la sociedad, por el CDC y por el Departamento de Salud de nuestro país, el cual, pues, limita, y menos limita a nosotros la cantidad de personas que podamos, pues, a través de la face to face en nuestra oficina. Tenemos un arma bien poderosa, que es el arma de las computadoras, el arma de los teléfonos, donde estamos utilizando, en la mayoría de los casos, los pacientes que hacen lo que quieran, nos estamos contactando con vía telefónica o vía de telemedicina, lo cual, pues, ha venido a sustituir ese face to face. Y lo que hacemos es que disminuimos con el contagio que podamos tener con otras personas, porque hay personas que no tienen síntomas y pueden contagiar a la enfermedad. Y se dice que, pues, cada uno que no tenga síntomas puede contagiar a la presa. Así que, la magnitud con la cual estamos trabajando es una magnitud 6. Y entonces nos cubrimos con nuestras mascarillas, nos cubrimos con nuestras patas, el sanitizer que hay que hacer, el alcohol que utilizamos, ¿verdad? Bueno, este, limpiamos nuestros cánteres, estamos guardando distancia de 6 pies de cada persona. Yo, usualmente, porque tengo un cuarto examen, en el cual estoy bien cerquita del paciente, pues, ahora he tenido que moverme a otro sitio, donde, pues, más o menos, tengo la distancia de reservación de 6 a 7 pies. Y así nos cubra. Bueno, doctor, ya entrando en el tema, por favor, cuéntenos, ¿por qué están surgiendo problemas gastrointestinales en pacientes con COVID-19? Se dice y se ha investigado que no necesariamente el paciente tiene que tener quiebre o seca para poder diagnosticar si tiene el virus del coronavirus, ¿no? Todavía esto, como es el coronavirus, que en pañales de la vida, todavía se están haciendo a nivel de estudio. Y cada día siguen saliendo cosas nuevas y nuevos descubrimientos. Entendemos de que cuando se debilita el sistema inmunológico en este tipo de pacientes, y no solamente que este tipo de pacientes, en todos los pacientes que tienen problemas de alguna infección viral, pues, el sistema inmunológico lo que hace es que debilita las paredes intestinales, inclusive debilita la flora intestinal, que es la que protege el intestino de estas enfermedades. Entonces, ahí puede el paciente tener problemas de dolor abdominal, porque si no tiene que tener fiebre, puede tener náuseas, vómitos, disminución del apetito, e inclusive puede tener diarrea, y se interpreta la diarrea como las franquicias en movimiento de los intestinales en una forma jurídica. Esto es lo que hay que tratar de que estos pacientes, especialmente los pacientes mayores, no se los desigran. Todavía no se ha descubierto a través de estas excretas, si es contagia, si se contagia el ser humano excreta, a ser humano, todavía no se sabe. Pero aquellos pacientes que tienen problemas de astéritis, aquellos pacientes que tienen problemas de dolor, pues, están mucho más propensos. ¿Por qué? Porque, voy a decir, disminuye mucho la defensa de la mucosa gastrointestinal, hay un aumento del ácido a nivel de estómago. Como estos pacientes, pues, tienen disminución de apetito, dejar de comer. Al dejar de comer, pues, definitivamente, esto constituye un aumento más en el ácido, que no es beneficioso para el sistema gastrointestinal. Y si para eso tú le añades el problema de la diarrea, no es el problema de la fiebre, etcétera, el paciente va a estar con mucho problema. Y se deshidrata. Eso es uno de los problemas que nosotros médicos tenemos que ver con deshidratación. Claro. ¿Cuáles son los tratamientos que se les están dando a estos pacientes? Sí, 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 sí. Lo primero que tenemos que hacer es tomar mucho líquido, ¿verdad?, para proteger esa flora. Se dice que el tomar probiótico puede, es imposible, proteger esa flora intestinal, y que el paciente, pues, no tenga tantas complicaciones de gastrointestinales. Por otro lado, debemos, pues, comer muchas frutas, tener una dieta saludable, como el comer frutas, comer vegetales, no comer nada grasoso, tratar de limitar o disminuir un poquito aquellos medicamentos que puedan estar causando problemas. No quitarlo, sino disminuir la cantidad y la frecuencia, que eso es lo que se debe hacer en los dos pacientes. Pero lo más importante de este paciente es empezar a tomar mucho líquido, empezar a tomar toda clase de líquido. Líquido, jugo, por ejemplo, que contendan vitamina C, jugo que no sean jugos ácidos, para que no proteger de esa flora en el mundo. Pero todavía falta mucho, mucho, mucho investigaciones en el centro. No todos los pacientes, inclusive, que tienen coronavirus, desarrollan problemas de virus. Pero la norma con la cual empezó este tipo de virus a afectar al ser humano, pues la norma era que empezaban a tener también problemas de diarrea y problemas de virus. Y por ejemplo, en los pacientes con úlceras y gastritis, ¿cuáles deberían ser los cuidados de higiene durante la emergencia del COVID? Bien, y por favor. Uno se ha descubierto que el virus dura aproximadamente de los últimos cinco días en el creta cuando una persona infectada aproximadamente dura de dieciocho días en los pulmones y dieciséis días en sangre. Cuando vamos al inodoro, se meten necesidades básicas. Es bien importante que después que terminemos esa necesidad básica, como todo, y ya estamos cansados de oírla, pero hay que repetirla. El lavado de manos es bien importante. Son veinte segundos que tenemos que estar dando las manos con cualquier jabón que tengamos en... O que cualquier jabón que obviamente nos guste en ese aspecto que tengamos a la mano para utilizarlo. Y es importante limpiar la taza de inodoro cuando utilizan las plantas que se usan para limpiar utilizar esas cuellitas para limpiar el inodoro, usar cloro, inclusive la manecilla por donde llegamos para desalguar la taza también hay que limpiar. Yo les estoy recomendando a los pacientes que si ellos pueden limpiarse el área genital después de que... Después de que terminan de hacer en Creta que se vienten con las cuellitas úmidas o las cuellitas mentales. Eso es un poquito más higiene. Por otro lado no echen la taza no echen el papel en un sofá tratenlo escuchando en la taza del baño para que se vaya por el desalgo. Inclusive hay toallitas que se utilizan que son... que se destruyen cuando usted elimina la taza. Hay toallitas que son disolventes se disuelven en esa área y no tiene necesidad. Así que de modo como lavarse las manos limpiar la taza del baño limpiar la manecilla por la que usted baja el agua la taza del baño tratar de utilizar las cuellitas para limpiarse el área y esas son las medidas que yo creo que tenemos que tener en esa parte aparte de la dieta saludable que podamos tener. Perfecto doctor. En cuanto a los pacientes con diabetes se dice que tienen un mayor riesgo en caso de contagio del COVID-19. ¿Cuál es el escenario para ellos durante esta pandemia y qué recomendaciones deben seguir? Los pacientes diabéticos lo mismo tienen el sistema inmunológico disminuido. Estos pacientes diabéticos a medida que van pasando el tiempo van teniendo problemas circulatorios. Por ejemplo tienen una mayor incidencia de problemas de oxidación a nivel de las arterias con los cuales pues tienen el problema de que la circulación puede estar bastante afectada. Aparte de eso pues los pacientes diabéticos pues se dice que el azúcar si están descontrolados pues se dice que es alimento para puertas situaciones virales para estas situaciones bacterianas que estos pacientes tienen, ¿verdad? Por lo tanto bien importante tratar de mantener esa situación lo más controlada posible. No exponerse a situaciones donde tengan otras personas que no hay infección. Tratante de hacer lo que se está diciendo el pernete. Mucho lavado de mano, el distanciamiento social, tratar de comer saludable, tratar de inclusive se dice que la vitamina C sirve como protector todavía que no se ha probado pero se ha dicho que sirve como protector y que estos pacientes diabéticos si se pueden quedar en su casa mucho mejor todavía sin salida a la cara. Muchos de los pacientes que necesitan, que yo veo, por ejemplo, que trabajan en oficina, en la gubernamental, yo le digo a estos pacientes que traten de trabajar desde su casa o que constituyen un riesgo en que puedan contagiarse con este coronel. No dejar los medicamentos. Es bien importante que se utilicen insulina, mantenerse hidratado, mantenerse con una dieta saludable porque mientras más alta tengan el azúcar, más lábiles son para adquirir la tipo de enfermedad. ¿En caso de que un paciente con diabetes esté contagiado del COVID-19, ¿habría alguna contraindicación con la insulina o con el medicamento que ellos deben consumir para mantener el azúcar estable? Claro. Estos pacientes que están a desarrollar problemas y que tienen síntomas, hay que tratar de monitorearlo en lo más cerca de síntomas porque el riesgo, tienen dos riesgos en ese sentido. Tienen riesgos de que le suba mucho el azúcar o que le baje demasiado. Hay que entonces monitorear bien ese paciente y que son pacientes si se quedan en su casa que no tengan que llevarlos al hospital, pues a través de una llamada telefónica se debe llamar el paciente un día de un día para que se monitoree el azúcar. Tiene que utilizar el monitor de azúcar para monitorearse el azúcar tres veces al día. De acuerdo a cómo se monitorea el azúcar y de acuerdo a la cantidad de azúcar es que nosotros los médicos entonces decidimos darles medicamentos, añadirle medicamentos, subirle la dosis de la insulina en caso de que utilicen insulina. Pero hay que monitorear los bienes. Bien importante la hidratación tiene que tener un servicio. Bueno doctor, como investigador científico de casas farmacéuticas, cómo va el panorama de los medicamentos y de la vacuna para contraatacar el virus. Yo sé que es muy reciente y que hay muy poca información, pero desde su perspectiva ¿qué nos puede contar al respecto? Mira, dentro de los estudios clínicos van a surgir muchos estudios donde van a a estos, estas casas farmacéuticas. De hecho, ya se están moviendo a investigar o hacer una cura para el coronavirus como una cura que existe para la influencia ¿verdad? de iconocoplasma. Donde ya existen, por ejemplo, existen la hidroclodotinia que es la que se utiliza para la malaria donde ha dado un buen resultado. Y sobre sobre la marcha van a seguir haciéndose 20, 20, 30, 40 estudios relacionados a esto hasta que se consiga una cura o hasta que se consiga definitivamente una vacuna que pueda contra afectar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que este virus del coronavirus puede ser que pase con el de la influenza. Todos los años el paciente tenga que vacunarse contra la influenza porque la vacuna, el virus muta, el virus mutante. Y como cambia es un virus mutante, pues por eso es que todos los años se puede ser posible que pueda surgir así con el coronavirus, ¿verdad? Pero si encontramos una vacuna eso sería fantástico. Ya se hicieron los estudios donde las personas que han tenido problemas o que han tenido el coronavirus que han tirado la enfermedad y han desarrollado un anticuerpo excedente y se le está transfundiendo, se le está separando el plasma de la sangre de lo que queda líquido de la sangre para transfundirla a otros pacientes. Ya han tenido un éxito retorno en ese aspecto de personas que se han curado inclusive con la transición de este plasma de los azules fantásticos. como tú dijiste, todavía falta mucho en descubrir muchas cosas y todos los días sigue saliendo algo nuevo, todos los días, todos los días, todos los días. Al principio se ha vio de que obviamente no era necesario de la sangre y es necesario ya utilizarla. Así que yo les recomiendo a todo el mundo la mantener la sangre así como el lavado de la sangre. Y según los estudios indican que hasta que no haya un medicamento que lo pueda contraatacar es mejor mantener el aislamiento social para prevenir y para no prorrogar esta propagación que es tan rápida de este virus, ¿no? Sumamente de acuerdo de acuerdo. No debemos bajar la vida de los tiempos de tener ese aislamiento social porque el problema con este virus es que un virus que personas que lo tienen es tan importante que es sintomático. Tú no sabes quién tiene el virus y quién no lo tiene. Es bien difícil de predecir. Una de las cosas que debe hacer el gobierno es claro lo que pasa es que esto ha sido como un volcán en erupción donde no ha habido tiempo de correr de la ceniza, ¿verdad? Y es entendible de que, por ejemplo, con las pruebas que se están haciendo no son bien limitadas. Yo diría que a toda la población se le debe hacer las pruebas del coronavirus tenga o no tenga síntomas para saber si, por ejemplo, yo estoy contagiando, Porque, por ejemplo, estoy trabajando con pacientes y si no me hago las pruebas pues no sé si tengo contagio o no me estoy haciendo rápido. Entonces, en vez de hacer un cliente con mi paciente lo que estoy haciendo es un. Yo diría que el gobierno debe hacer a todo el mundo debe hacer las pruebas de la prueba sea la prueba por sangre que es la prueba rápida. Lo cual es la prueba rápida en ese aspecto y yo ando un poquito ahora más allá la prueba rápida que se hace por sangre en las panas. Puede haber pasos positivos o pasos negativos en ese aspecto. La mejor prueba que se hace es la prueba con el RNA del virus donde pues esa es la prueba mucho más exacta a veces la que se le debe hacer a todo el mundo en esa prueba. Tenga o no tenga su información hay muchos pacientes que han venido que voluntariamente se la pueden hacer yo con mucho gusto le doy la orden para que se le haga. Lo bueno es que muchos de los planes están cubriendo las pruebas y ya hay aproximadamente como más de 100 laboratorios que ya están haciendo estas pruebas de la prueba. Claro y ahorita hay una preocupación en ustedes los profesionales de la salud por estas pruebas ¿no? Porque no todas las pruebas dan el 100% de verificidad entonces. Claro porque se han tenido pacientes el cual se les ha hecho la prueba rápida teniendo síntomas de salud negativa le hacen la otra prueba y salen positivos. Lo que pasa es que la prueba rápida pues lo que lo que detecta es los anticuerpos que elige eligen los anticuerpos que puedan desarrollar esta enfermedad pero eso lo detecta tardíamente porque el cuerpo desarrolla anticuerpos porque el paciente ha tenido la serie del problema sin embargo la prueba rápida sí detecta la prueba perdóname la prueba de mitocondrial sí detecta bueno doctor que considera usted que va a aprender la medicina interna con esta pandemia mucho porque por ejemplo en los años donde yo estudié medicina no había entonces que puedan formular que existen ahora y como investigador me es sumamente interesante trabajar con las investigaciones de estos casos y trabajar con este tipo de pacientes porque fíjate como dicen se ha descubierto ahora que causa daño cerebral que causa problemas de trombosis en las venas de los pacientes que causa problemas cargados que causan problemas pulmonares que causan problemas de riñón que causa sepsis que es la infección de la sangre y cada día siguen apareciendo más contagios y cada día siguen apareciendo más personas que se comportan totalmente diferentes a cómo se comportaron aquellas personas que fueron los primeros que se contagian en la China es totalmente diferente y vuelvo y repito hay que tratar de que este virus tratar de sacarlo de nuestro sistema tratar de cuidarnos tratar de erradicarlo a como de lugar sabemos que estamos haciendo esa ejercicio no estamos acostumbrados a esto pero es por el bien de toda la humanidad y por el bien de las muertes embarazadas y por el bien de nuestros viejitos también fíjate que una cosa bien curiosa se dice que las personas de 60 años son los que tienen más riesgo de contraer el virus pero hemos tenido personas de 20 y pico de años que han tenido ese problema a tiempo este riesgo tuvimos un caso de un paciente que tenía 28 años que estimó de año y no se sabe de dónde él lo adquiere así que todavía falta mucho 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 y este virus no se va a acabar ni en junio ni en julio ni en agosto yo creo que va a durar un poquito más vamos a tener una leve disminución eso es lo que tratamos de hacer hasta que se desaparezca pero esto va a ser como la influenza que definitivamente nunca se desapareció y que todavía existe y va a ser un virus de temporada donde obviamente cuando venga la vacuna que espero que sea pronto porque ya se está trabajando en eso vamos a tener entonces de erradicar ese virus a través de esa vida y ahí vamos a tener mucho y una de las preocupaciones en los profesionales de la salud es la incertidumbre ante la falta de data de este de este nuevo virus ¿no? claro porque se sabe mucho pero no se sabe nada esa es la la dinámica que tenemos nosotros tenemos que estar al tanto siempre de saber qué es lo que está pasando y no solo solamente en nuestro país tenemos que aprender de los otros países qué están haciendo cómo están erradicando cómo empezaron pues obviamente a que las personas pudieran salir a la calle qué hicieron o ese tipo de cosas pero las medidas se están tomando muy bien ahí dentro de todo esto que está sucediendo una de las cosas que más he notado en los pacientes de muchos pacientes mayores es que se han afectado emocionalmente mentalmente también afectado porque son pacientes mayores que no están acostumbrados a estar en un desierto entre cuatro cabezas están acostumbrados pues a salir a ir a visitar a ir a hacer la compra a ir al centro comercial y no están acostumbrados al encierro y entonces tras que tienen susto de contagiarse con coronavirus también tienen el problema de que están en el cierre no tienen nada que hacer hay personas porque obviamente los familiares los hijos no los pueden visitar con miedo no a que se contagien a que pongan a contagiar los que frijitos y eso por el momento social que yo he tenido la experiencia que yo he tenido es que casi el 55% de la llamada que yo he recibido en los pacientes son problemas emocionales yo lo que hago es que los escucho los doy aliento los digo ¿verdad? lo que tienen que hacer no trato tampoco de darle medicamento para controlar la ansiedad porque también eso es un trato docente hay veces que por hacer un bien hacemos un mal le damos medicamentos a este tipo de pacientes no lo toleran se duermen se caen tienen una fractura se marean se desorientan hay que establecer a quien se le da y a quien no se le da bueno doctor muchísimas gracias por todo su testimonio quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista lo más importante es mantengan comunicación con sus profesionales de la salud mantengan comunicación con sus nosotros los médicos estamos 24 7 para ayudarlos no tengan pena en llamar si a veces pues se molestan porque no consiguen llamada ¿verdad? pero es porque los teléfonos pues obviamente no paran de sonar pero a medida que uno puede no les contacta su llamada o atender que si no tienen un teléfono celular pues que algún familiar lo tenga y que algún familiar se contacte con nosotros ¿verdad? porque la ventaja que tenemos nosotros los médicos de que esos pacientes se comuniquen con nosotros de que los veamos a través de una computadora son grandes porque evitas que el paciente se vaya a estar en la emergencia evitas de que el paciente tenga que adquirir transportación con otras personas para venir a una oficina médica evitas que te encuentres con personas infectadas en la sal son muchas las ventajas y entonces nosotros por otro lado nos protegemos eso es una cosa bien importante así que lavarse las manos a comer bien a tomar mucho líquido a tomar todas las medidas que tienen que cada rato salen tanto en la televisión en las radios ya estamos cansados de oírlo pero el hecho de que estemos cansados de oírlo no quiere decir que lo vayamos a ir a hacer al contrario hay que seguir así bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo y a todos nuestros lectores las invitamos a visitar nuestras plataformas digitales como arroba revista msp los acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión muchísimas gracias doctor que sigan bien msp 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 mp 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 Gracias por ver el video.